Bien, momento ahora sí de abocarnos a Maca 3, Maccarny 3, el disco que completa la trilogía iniciada por el primer disco solista de Paul Maccarny, seguido por un disco que consideran muchos experimental, Maccarny 2, y este disco que no se sabía bien cómo iba a ser pero que ya sabemos cómo es, que tiene 18.000 ediciones distintas. Muchísimas, muchas. ¿Dónde está nuestro casete? ¿El casete? ¿Dónde está? No lo traje. No, pero ¿llegaron nuestros casetes? ¿Están? ¿Ya llegaron a la Argentina? ¿Y dónde quiero retirar mi casete? Me dijiste que me había separado uno, ¿dónde lo voy a buscar? ¿Casete de Maccarny? Sí, pero no, 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 no servía nada, querido. Si me dijiste que ya te compré un casete, fíjate el diálogo cuando te digo, guardame un casete, y vos me decís, ya está el casete. Fíjate en WhatsApp. No, no, no. Ponés casete en nuestro diálogo, vas a decir que yo te digo, che, quiero un casete, sí, ya está, listo. Sí, ya está. Bueno, pero ¿dónde? Y entonces lo quiero. ¿Dónde manda una moto ya a buscar el cassette? Se va, se va, querido Busca la palabra cassette en nuestros chats ¿Vos la escribís con doble S o con una cassette? Con doble S ¿Este tiempo muerto? No, perdón, 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 perdón No, no hay nada con cassette ¿Sabés la única cosa que hablamos de cassette? ¿Dónde está la palabra cassette con doble S? Yo tengo el cassette de los desacados Es lo único Es lo único que tengo Ahora yo te busco la palabra Yo te lo voy a conseguir, el cassette querido Decime dónde lo mando a buscar ¿Te digo, al aire, la disquería? No, decime dónde ¿Hay dónde puedo mandarlo a buscar ahora? Sí, es la misma que el Macarny Mirá, 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 mirá esto, acá Entiendo, sí Perfecto No, pero Listo Esa disquería, como en enero Hay muchos problemas con el tema de Macarny 3 Y la distribución en la Argentina Ahora, en este momento Animales Bueno, perfecto Vamos a empezar a picar Macarny 3 Que comienza de esta manera Así abre el disco Así abre el disco Esta canción se llama Long Tailor Winter Beer Era el que sonaba en el trailer del álbum Claro, en el trailer podíamos escuchar unos 40 segundos aproximadamente De una canción que dura 5 Ahora vamos a ver para que arranque ¿Por qué? ¿Cómo? Me encanta este tema Bueno, vos sabés Eva Que esta canción es la primera Que graba Maca en esta cuarentena Es la primera, o sea, Macarney 3 nace Con esta canción Me encanta este tema De los que más me gusta el disco Ah, mirá, a mí me gusta mucho Pero se me hace larga Se me hace larga ¿Te hubiera gustado que dure lo mismo que dura Al final, cuando está en medley Con otro tema? Claro, o la versión del trailer me gusta mucho Como la duración de unos 40 segundos Un minuto, dos con toda la furia Me hubiera parecido perfecta como una introducción Primer tema del disco de Macarney 3 Es un reggae, ¿no? Pasa por muchos momentos esta canción Pasa por muchos momentos Pero me gusta porque con esta canción A mí me da la sensación que Macarney nos está queriendo decir Todo lo que va a suceder después en el álbum Como soy yo solo Toco esto Va a haber estos cambios de ritmo Y yo noto eso en la canción Hasta lo puedo ver a Macarney tocando la batería La guitarra Lo bajo todo a la vez ¿Me entendés? Es una canción que es como un muestreo general De todo lo que va a pasar Para mí Sí, y además Se nota como lo fue pensando Porque está como jugando también Está grabado así Y transmite esa idea Segundo tema del disco El corte, como dijo Malosetti Fan My Way Que es el que viene anunciado En los stickers de portada Acá estamos de nuevo En un disco de Maca Sí y no Porque esta canción tiene sorpresas Por momentos Hay cositas interesantes Es un suelo de viola Casi a los tres minutos de la canción ¿Qué te pareció esa parte? Me gustó Sí, sí, sí Tremendo, loco Este no me gusta tanto el tema en sí Me gusta como está orquestado No me gusta tanto la canción Bueno, Macarney estaba Dice Macarney que esta canción La graba en un tweet Había puesto que la graba En realidad la empieza a cantar Arriba de una canción Que iba escuchando en el auto En la radio De otro artista Entonces dijo Uy, esta melodía me gusta Y empezó a cantar arriba Cantar arriba Le empezó a cambiar la melodía La letra, todo Y se fue deformando A Find My Way Después llega al estudio Le da forma Y empieza a experimentar Con un montón de cosas Hasta enchufa la guitarra En una especie de aparato Con cintas Que ahora te voy a buscar el nombre De cómo se llama el aparato Y tira cintas para atrás Haces muchos juegos De las cintas ¿Viste? A mí me parece Que es un disco Que se disfruta mucho más Cuando uno sabe el contexto En el que fue grabado Y que fue absolutamente Hecho por el artista Pero es indispensable Tener en cuenta eso Para que cuando uno Escucha el disco Entienda que es la gracia De estar escuchando esto Así como el disco De Springsteen También son los cinco días Canciones De determinado momento De su carrera Que se haya vuelto A juntar la Street Band Todo el contexto Digo, también completa la obra Pero esto es casi Te diría todo lo contrario Esto es como un tipo En una isla Versus lo otro Que es la gana De estar con la gente En un momento Tan terrible del mundo ¿No? Ahí había una parte De las cintas Que te comentaba En la parte del medio Y una cosa que a mí Me hace referencia A esto Es a cosas de Fireman Esta canción Para mí Podría ser algo de Fireman Por algunos momentos Que pasan La orquestación La orquestación Y el final Yo creo que tiene Uno de los mejores finales Es la canción De todos los discos De McCartney El cierre de este tema ¿Cómo termina? La parte esa Media gorda Del bajo Como que la canción Se derrumba En el momento La canción se derrumba Nada de fade out Nada de ¿Viste? Se derrumba Acá está Bueno, armonizándose A sí mismo Subí un poquito Todos los temas Falso cierre Sí Esto Esto es épico Tonto Pero por eso digo Está jugando En todos los temas Y el final Tonto longitud los temas y se nota que los hizo solos sí precioso próximo tema tercer tema del disco yo te voy a sorprender con el que más me gusta bueno yo acá no estoy como que no me sorprende demasiado esta canción es una canción McCartney, acá McCartney conoce todo, conoce el terreno, conoce como arrancar el tema, como cerrarlo conoce prácticamente todo lo que mejor le sale sí, acá es McCartney, 100% puro, esto es Early Days, no sé si alguno había escuchado el tema de New en ese tweet que hizo McCartney que se llamó Listen in Party él iba contando un poco de que iba cada canción McCartney había dicho que Pretty Boys lo leyó en un periódico, en un diario que algunos modelos masculinos estaban molestos con una serie de fotógrafos que habían sido demasiado agresivos con la imagen de ellos y dice que después que leyó ese artículo iba caminando por la calle vio una hilera de bicicletas esas públicas que estaban puestas y se imaginó esos Pretty Boys ahí, uno al lado del otro en alquiler una cosa rarísima lo que contó McCartney inspiración rara un montón de chonguillos este tema fue traducido como chonguillos en Latinoamérica próximo tema por favor en un rato Gustavo para comentar todo esto que ya se compró 24 ediciones del disco a ver una edición favorita del disco yo estoy a sorprender con la mía acá McCartney toca piano y el contrabajo de Bill Black el que le regaló Linda exacto la banda de Elvis por ahí el que no sabe de hecho en el sobre interno hay una fotografía que le está con el bajo si, lo está mostrando por todos lados en un par de entrevistas lo puso de fondo y un periodista le dijo ah, es el bajo si, si, si esas fotos son todas de Mary si, fue la que sacó las fotos y otra cosa que dijo McCartney sobre esta canción que él estaba viendo un documental sobre el blues y se enganchó mucho con Lit Belly si lo tienen al bluesero si y dijo voy a hacer algo parecido un disco que jamás tocará en vivo no digo, va a salir a lo sumo te tocará un tema de este disco si yo lo veo difícil lo veo difícil próximo tema por favor este es tu tema favorito del disco todavía no no, mi tema favorito es Find My Way Woman and Wise que estábamos escuchando anteriormente este me gusta este me gusta este te gusta McCartney absolutamente disfrazado de bajista en este disco porque el bajo tiene una importancia extrema la línea de bajo son la personalidad de la mayoría de las canciones te diría puede ser sí, seguro bueno, esta canción la toca con una telescaster del año 54 que se la regaló Nancy su actual mujer así que bueno hay instrumentos de Linda de regalos hay cosas de Nancy y prácticamente es una canción que habla de él dijo que esta canción se la quería dedicar y transmitir a todas esas personas que en algún momento de nuestras vidas nos cayeron muy mal y nos siguen cayendo muy mal o sea es un McCartney donde está enojado en esta especie de blusito que hace canción para la gente que no me van con la reunión de consorcio próximo tema por favor mi tema favorito te acabo de sorprender enormemente amo esta canción este experimento este es el tema para mi este es el tema sé que estoy solo no no estás solo quien más dijo que era el tema no no en Calico tanto Julio Facu y toda la gente que han escrito en videos que hicimos muchos los deep o sea los deep deep filineros no y claro porque está deep deep feeling después vamos a escuchar deep down que es otra canción o sea el combo deep a todo el mundo le gusta no a mi este tema me parece superior canción favorita de Andrés Calamá deep feelings no a mi me parece este tema una obra aparte dentro del álbum ¿está Gustavo en línea? Gustavo ¿qué tal? ¿cómo estás Gustavo? hola ¿qué tal? ¿nos escuchás bien? muy bien muy bien interrumpimos la escucha de Maca 3 para charlar un rato contigo está Rufo acá se va Rufo Gustavo ¿qué tal? hola Sebastián ¿cómo estás? bien Gus bien todo bien compartiendo el disco gracias por llamarme necesitamos primero tu opinión como sobre el total del disco mira me pasó algo raro con este disco a ver en la primera en la primera escucha me entró por todos lados me encanta es un disco que para mí no sé si será por el momento en el que salió cómo lo grabó que no lo esperaba reciente escuchaba un poco diciendo que al disco el contexto lo completa y a mí me parece que el contexto en este caso al disco lo enriquece más allá de lo musical entonces encontrarme este año con un disco de Paul a fin de año que no esperaba lo hace único y desde ahí para arriba bueno no me canso de escucharlo entonces realmente me encanta este disco me encanta este disco ¿algún tema en particular que te haya pegado? de entrada Deep Deep Feeling ah también vos estás como yo yo dije que es el mejor tema del disco a mí me vuelve loco esa canción bueno ayer en la entrevista de Apple Music también el periodista el que lo dice que es el más más es su favorito así que pero bueno son gustos es muy subjetivo pero fue la o sea yo la primera vez que lo escucho lo escucho con auriculares y Deep Deep Feeling me llenó de sonidos no terrible es un laberinto el tema entonces por eso es el que más me gusta si se quiere pero también mis favoritos van cambiando hoy es ese mañana será otro y siempre me pasó eso con los discos de al día de hoy Gustavo ¿qué edición tenés en la mano el disco? porque a mí Rufo me regaló en un acto que lo enaltece enormemente aún más en mi corazón el CD del disco pero el tradicional todavía no tengo nada raro vos ¿qué tenés? no todavía no tengo en la mano ninguno ninguno pero tengo prometido para ver a tarde las dos ediciones japonesas hiciste el perro Rengo Gustavo no tengo ninguno pero está llegando ahora Macani a casa que me trae el disco hoy a la tarde estaría recibiendo las dos ediciones japonesas la que tiene bonus y la que no tiene bonus como fueron compradas en pre-order traen un almanaque algún detalle simplemente que los japoneses se agregan a las ediciones yo vi una edición por ahí que tiene tapabocas que viene con los dados que viene como yo le digo yo ya no le digo merchandising a este disco yo ya le digo que es un cotillón para mí es cotillón lo que sacó no estoy tan más allá de que yo sea coleccionista y que me gusten todas estas cosas no estoy tan de acuerdo con todo lo que sacó de este disco me parece un exceso no por los vinilos de colores que lo hacen todos hoy por hoy lo están haciendo todos incluso hoy los artistas sacan reediciones 25 aniversario 30 aniversario y le ponen color pero las cajitas y todo eso la verdad que a mí mucho no no me gustan pero bueno están y esas las venden en la página oficial de Paul para escuchar los discos auriculares soledad alguna bebida al lado ¿cómo te gusta hacerlo como para poder disfrutarlo? no a mí me gusta escucharlos con auriculares siempre lo hice siempre lo hice cuando tenía el equipo le enchufaba el auricular cuando me acuerdo cuando salió yo viví el primer Walkman el de Casero me lo prestó un amigo me lo prestó un amigo y en aquel momento escuché un cassette de Paul y no lo podía creer como sonaba estamos hablando esos auriculares con esponjitas nada más siempre los escuché de entrada con auriculares ahora pude compré la edición de en High Resolution y tengo un reproductor en High Resolution y unos auriculares acordes y lo escuché el viernes en ese formato y es realmente increíble este disco pero siempre lo escuché con auriculares ¿tu familia que te dice Gustavo ya te conocen ya entienden que vos que esta es tu pasión que esta es tu locura y no ya nadie cuestiona nada al contrario comparte no, no, no al contrario te diría que en algún punto me lo fogonea te ceban te están cebando no solamente son no, no mi mujer me respeta mucho esto muy bien mi hija mi hija con su música con sus gustos sí y pese a que tiene 26 años este también le gusta coleccionar en formato físico más allá que sea de una generación del streaming no, no, no los pude llevar a todos a mi hijo también que hoy tiene 14 años también vio ya varias veces a Paul McCartney así que no, este este vicio me lo bancan me lo bancan te hago una pregunta Gustavo que me da mucha curiosidad tu trabajo todos los días ¿en qué consiste? mi trabajo yo soy abogado ah yo soy abogado lo cual me permite trabajar escuchando música muy bien excelente excelente me permite mi trabajo me lo permite y alguna vez el trabajo te cruzó con un macarniano que te diste cuenta por algún detalle de esas cosas de la vida no, no perdón yo tengo una anécdota increíble adelante adelante Gustavo es buenísima yo pasaba yo pasaba de una empresa a otra ¿sí? yo trabajaba en una empresa pasaba a otra donde iba a tener varios abogados a cargo ¿correcto? una de las personas que trabajaba en esa empresa donde yo fui a trabajar me advierte que me conocía de antes me advierte che mira que entre los abogados hay alguien que es tan fanático de los Beatles como vos terrible y yo pensé cuando me lo dijo no, no puede haber alguien tan fanático de los Beatles como yo cuando llego ahí esta persona me lo señala es este el fanático y tenía una calcomanía en su box en su escritorio una calcomanía de los Beatles y yo o sea era el nuevo jefe me miraban todos con derreojo entonces cuando este tipo se para y me saluda muy despectivamente le señalo la calcomanía de los Beatles y le digo ¿y esto qué es? y el tipo me dice si usted quiere lo saco si molesta la saco la calcomanía y yo no, no, no está bien déjela déjela hoy es una persona con la cual hasta viajé para ver a Paul McCartney nos hicimos muy amigos espectacular pero la verdad que le quise entrar por otro lado y casi saca la calcomanía me imagino que viste el tráiler de la película de Peter Jackson que también es el otro tema que está candente en relación a Mac a los Beatles increíble impresionante y aparte imágenes que no vimos nunca de verdad ¿no? y 56 horas tienen sí increíble me generaron dos cosas dos reacciones una realmente insultar a quien editó el tipio original y se encargó de poner todas las imágenes en mala onda vida sí amarillismo Lady V es amarillista tal cual y la otra la verdad es que putearon una vez más a Chapman que nos privó de tener más John Lennon ¿no? realmente porque las imágenes de ayer lo elevan aún más a John ¿no? en su en su rol Beatle y en esa época así que pero no me generaron una y por supuesto también insultar al COVID que nos postergó ese lanzamiento sí igual una cosa una cosa que también hay que destacar del trailer que son esas viejas teorías que a veces nos gusta meter tratando de adivinar cómo era la cosa que nunca terminamos de saber porque siempre hay un misterio más el que frena todo y dice estamos yendo rápido es Maca que le dice Get Back lo estamos tocando rápido cuando empiezan sí sí que dice paren estamos yendo rápido y empieza a tocar de nuevo a Harrison le dice que está tocando rápido y Harrison dice bueno está quedando rápido a todos a Lennon se lo veía muy perfil bajo igualmente en ese fragmentito que pudimos ver del trailer sí es una discusión entre Harrison y Maca básicamente como nos acompaña estoy ahí me río como muy payaso estaba sí pero la verdad que son imágenes que invitan a creer que lo que viene es extraordinario y otra cosa que me mata Gustavo que esto también es el sueño loco del fan porque así es Peter Jackson todos los instrumentos que tiene y se los compró no es que se los prestaron para hacer el trailer porque esa es la oficina de Weta Studio donde está el póster atrás que se ve de Bond porque él tiene todos los pósteres originales se compró todos los instrumentos de los Beatles y un trajecito que está colgado lo vieron ahí al costado eso se lo compró él la Ludwig todo se lo compró él increíble increíble Peter Jackson increíble increíble ya lo amaba el señor de los anillos ahora no no es lo que le faltaba no es como va cumpliendo todos los sueños del mundo tal cual tal cual a mí me pasó algo con el trailer este como que seguramente de estar bajo la mirada de McCartney y todo esto como que McCartney quiere cambiarle la historia el cierre el final a la de los Beatles que a nosotros nos quedó reescribirla que no sea algo de renuncia de juicio de que esto y que lo otro porque nosotros nos criamos con el Big todo mal con los Beatles que quedaron todos mal todos peleados abogados de por medio como Gus y todo mal pero ahora como que quiere reescribir el final de los Beatles que no era así pasaba también estas cosas tal cual tal cual yo creo que sí por eso no se reeditó la TV remasterizada simplemente es cambiar el final exacto es cambiar el final bueno y también tiene que ver con las edades que tienen los dos Beatles vivos digo también hay algo de de poder no solo cerrar su propio camino sino también justamente de de que quede una idea de aquella historia que es bastante como decíamos con la película y con y con todo lo que está escrito porque los libros generalmente que toman ese fragmento de historia de los Beatles siempre hacen siempre cuentan la misma historia las pocas ganas de salir a sacarse la foto de David Rowdy o todo eso sí sí totalmente bueno bueno pero pero no por ejemplo los anthologies no 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 lo rebatieron tenían la oportunidad de rebatirlo y no lo rebatieron era otro momento de la carrera de ellos también me parece las edades y la carrera también hubo tuvieron oportunidades en 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 el documental de Harrison también empieza con toda la parte del juicio firmando los papeles este con lo cual tuvieron oportunidades este para rebatir un poco el final este triste y no lo hicieron creo que este es el momento que encontraron como vos decís Ringo y Paul y me parece bien me parece bien son grandes ya son grandes no bueno yo creo que en realidad existieron las dos cosas porque lo que vimos en Airbnb está filmado esa discusión existió no fue un invento del director estaba ahí pero me parece que se enfocaron más en eso y me parece que en este nuevo documental se están enfocando más en lo otro creo que lo más justo es que existieron las dos cosas que existieron las dos cosas y ahí ya tenemos un balance una imagen un cuadro por lo menos final de lo que sucedió Gustavo volveremos a hablar en algún momento porque tenés muchas historias para contar alrededor del amor a los Beatles y McCartney así que esto solo fue un trailer pero gracias por haber estado un ratito con nosotros te mando un abrazo gigante por invitarme no no por favor Gustavo Lombardo máximo coleccionista un animal vean el video en el canal de YouTube de Calico de las cosas que tiene Gustavo que solo es la punta del iber tenemos que ir a comer a lo de Gustavo en algún momento por favor por favor